Pues la actitud de esta dirigencia aglutinada en la FON, los que están en este momento en el plantón, en Imprema, me han informado que son trabajadores del Centro Cívico Gubernamental, de la Secretaría de Educación, y algunos amigos y unos cuantos que quizás se movieron del interior, diciendo aquí del paraíso, que los invitó Coprum, pero Francisco Morazán, que es una más enorme magisterial, está en sus aulas, muchos de ellos están ahora mismo en brazos caídos, atendiendo el llamado del movimiento de bases del Magisterio Nacional. Por otro lado, creo que cuando ellos dicen que hay un sector privado que está financiando este movimiento de bases, probablemente lo dicen por experiencia propia, ¿verdad? Pero nosotros no tenemos dinero, o sea, es con el propio dinero de cada profesor, que cada quien se está movilizando, y en mi caso, que he sido despedida, y que todavía este gobierno no ordena mi restitución conforme a derecho, pues a veces no me puedo mover a dar entrevistas porque no tengo ni gasolina. Entonces, es la realidad. Estamos sinceramente peleando una batalla al estilo de David contra Goliat.